El terrible asesinato de la pequeña Camila está presente en los medios de comunicación como un recordatorio de que hay que luchar para mitigar la inseguridad en México. Ahora se hablará acerca de la audiencia en contra del asesino. Tras huir de la ley hasta por tres días, hoy se realizó la audiencia en contra de Marciano N., identificado como el principal autor en la muerte de Camila, una pequeña de nueve años de la que abusó el 31 de diciembre cuando la menor lanzaba cohetes en la calle. Marciano N., que trabajaba como velador en la colonia Poder Popular en la que residía Camila, se mantuvo en silencio y con un rostro lleno de vergüenza mientras se brindaban los pormenores del asesinato. José Manuel, padre de Camila, dijo que en ningún momento de la audiencia Marciano N. levantó la cabeza para mirar a la familia de la víctima, por lo que se corroboró que es consciente de lo que le hizo a la menor de edad. En la corte se presentaron siete personas que platicaron con Marciano N. el día del ataque, sin olvidar que algunas revelaron que lo vieron salir de la casa en la que encontraron el cadáver de Camila. Los testigos argumentaron que Marciano N. se fue de la vivienda con una apariencia nerviosa y portando una mochila al hombro con la excusa de que se retiraría debido a que tenía un problema que resolver. Arroba yuridia sierra platica con el señor José Manuel Espinoza, papá de la pequeña Camila, sobre los avances en las investigaciones por el homicidio y violación de su hija de solo nueve años. Marciano N. se quedará detenido hasta recibir una fuerte condena por sus crímenes por lo que los padres de Camila invitaron a las víctimas del abusador a alzar la voz para que el sujeto se quede en prisión para siempre. La audiencia de vinculación de proceso se llevará a cabo el 7 de enero, e ya se podrían dictar varios años de prisión para Marciano N. Fotografía Twitter con información del Sol de México, Excelsior y Noticieros Televisa Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!